Este mapa lo odio. Voy a meterme un... un Gecko, eh. No me gusta jugar en Icebox, tío. Hay tantos ángulos que limpiar que dices uno arriba, uno abajo, uno abajo, y como no estoy acostumbrado a hacer flicks de arriba abajo, que eso lo tengo que practicar, eh, en verdad. Uff, me gusta la compo, eh. No tanto, pero me gusta la compo. Spike, Spike, Spike. Puedo flash para ti, si quieres. Ok. Nice. A una flash, Reina. Ok. No ha, no ha, no ha soltado la Spike. No ha soltado la Flash. Es, es, es... Ah, vale, vale, pues sí. Vale, muy bueno. Ivox es el único mapa que creo que de todos es el único que no me apetece jugar, tío. Spike, meet. Me da Spike. Voy a pegar. Spike, meet. They drop Spike, meet, guys. I don't want to stroll in here. ¿Por qué han puesto la Spike ahí, hermano? Una trampa, ¿verdad? Hermano, la Spike es aquí. ¿Quién coño ha lopeado la Spike ahí? Sí, pero la Spike está ahí, eh. Me la pela, eh. La Reaper tiene que estar... Está lurkeando por aquí como si fuera el último día de su puta vida, eh. Mira, 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 mira. Es que 100%... Ah, mira. Que ando ahí... Ah, vale, 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 vale. Tanto, 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 tanto. Tocó a huevos. Pues casi no lo hace, ¿eh? ¿No es broma? Eh, ¿mi flash de mierda? Voy por Reina, voy por Reina, Killjoy. Tengo que hacer ruido a nuestro tiempo. Eh, ¿qué timing más feo? No, la han hecho muy bien. No entuí que iba nada. Se mete un flash aquí, raro, ¿no? Me he partido las piernas, de alguna manera. Pusche, pusche, pusche. Un... Un SP, un SP... Oh, heal, heal, heal. Sube aquí. Nice. Tocó, heal. Tocó, heal. Tocó, heal. Tocó, heal. Uple. Hostia, se le veía la esquinita, eh. Qué posición de mierdas ha puesto la Viper. ¿Qué fue el Kichén, bebé? ¿Kiché? Ya, ya. Besé. Hermano, vaya opción que me ha dado No estaba preparado para el aim Ha sido mala mía, mala mía, mala mía ¡Ey! Pero Jet, corazón de mi vida Y corazón de melón ¡Vamos! ¡Qué bien lo está haciendo y lo va a... No, en verdad no En verdad no ¡Oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Se rebota ahí! ¡Guau, cómo rebota ahí! ¡Van, 20! ¡Van, 20! ¡Sky! ¡Sky! ¡Van! ¡Sky! ¡Van! ¡Para! ¡Ya estoy seguro por mis huevos! ¡Huevos, hermanos! ¡Huevos, hermanos! ¡Ah, espera, espera! ¡Carrier down! ¡Huevos, hermanos! ¡Sky! ¡Y ya estoy seguro por mis huevos! ¡Huevos, hermanos! ¡Sky! 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 ¡Pero, respawn! ¡Sí! ¡Y me lo dejo! ¡Spawn, Spawn, last! ¡Digi! ¡Line ups! ¡Sí! ¡Tengo que entrenar el mapa! ¡Tengo que esperar a ti, Vaker! ¡Oh! ¡D**, chicos ¡Oh! ¡D** ¡Oh! ¡D** Un flash, wey Uy, el perro, coño Qué susto Cómo me muevo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado La spike está aquí Esto lo voy a cuidar Como si fuera el último día De mi puta vida Que lo sepáis, eh La spike está aquí La spike está aquí, chicos O sea, la spike está aquí Se me ha metido uno por medio Cómo se me ha metido uno por medio Si se mete un pito mejor En vez de la sky por medio ¡Vamos a ver! ¡Veis ante el lunes! ¡Veis! ¡Van! 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 1-1 Ahora flash para ti 1 más, 1 más, kitchen 1-1 ¿Tú tienes spike o...? No sé, o no Unido Oh, mira, espera, espera No, no, es preso Nice Bueno, chicos Voy a calcular el sonido Ahora, tengo que sifrear Gracias a todos WTF What the fuck? What the fuck? Estoy desasertado! What the fuck? Ok 1 ampere What the fuck? Una más en la frente Jettrack 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 ¿Upper? ¿Under o well? Sí, 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 upper, upper, wow. ¡Muchas gracias, Slayme! ¡Hola, Chimito! ¡Por aquí de vuelta! ¡Te amo! ¡Muchas gracias, corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Drop! ¡Muchas gracias, Slayme! ¡Gracias! ¡Gracias, Slayme! Creo que uno más. ¡Oh, my God! ¡Exacto! ¡Gracias, Slayme! ¡Oye! ¡Yel a un minito 65 para mí! ¡Gracias, Slayer! ¡Ah, no se quemandante! ¡Conseré sus guardias! ¡Ah, bien! 1, 2, en la derecha, en la derecha 1 aquí, en la derecha, en la derecha No, AD, AD 1 más en la derecha Ah, full taffa, full on Nice They could be fine Oh, nice shot Vandal? No! Oh, sí! Kokola Vandal Oh, nevermind Skychamp, right? Skychamp to be Hola Uff, me acaba de rozar el pelo, eh No, no, no Le doy una bala Oh Chamberlain Buah Me quería mover a la izquierda y he dicho, bueno No Oh, f*** Empty, empty, empty Can we fake A and let's go B? Fake the bomb and let's go B Vaya, fake the mierda Oh, he's up there On A I'm close I can kill J-O también Vaya, fake the bomb and let's go B No Oh Y-O Y-O Ok Y-O 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 No pique, no pique Ok, bien Me he hecho un 28 Me he hecho un 28 Me los he follado ¿Cuánto de KDA es eso? Eh... MVP y además gané What the fuck? MVP y además gané MVP y además gané Rarete, ¿no? Que me haga un fucking motherfucker MVP 28 Y ganemos, eso es muy raro de mi parte